Nada así de presagiar, que gracias a la pandemia buscaríamos nuevas formas de hacer el comportaje. Que increíble, todo el plástico que acumulamos en cuarentena, pero no se me ocurre que hacer con él. Claudia, a mí me pasa lo mismo. Lo que sí no he juntado tanto plástico, he juntado más vegetales, más cáscara. Es que me dio por cocinar en la pandemia. ¿Se me nota? Sí que yo tengo otro problema. Acabo de revisar mis plantas y me fijé que la tierra no tiene color, como que le falta vida. ¿Y ahora? ¿Quién puede ayudarnos? Tengo la solución. ¿Qué les parece si realizamos un compost y no necesitamos tener un gran patio? Solo necesitamos un macetero con tierra, una botella y recibos vegetales. Lore, qué buena idea. ¿Sabían que el compostaje tiene mucha ciencia detrás? Así que manos a la ciencia. El compostaje es una técnica que trata de imitar procesos biológicos naturales implicados en la transformación de materia orgánica, pero en este caso se realizan de forma acelerada. De esta transformación se obtiene el humus, una sustancia compuesta de ciertos productos orgánicos. Se caracteriza por su color negruzco, debido a su alto contenido de carbono. El humus es de gran ayuda a la tierra, ya que ayuda a prevenir costras en la tierra, a drenar mejor el agua, aporta productos nitrogenados y a su vez es un alimento para los microorganismos que habitan el suelo. ¿Están listos? Lo primero que vamos a utilizar son las botellas plásticas que había guardado la Claudia en su casa. Estas botellas las vamos a enterrar dentro de un macetero y al interior de ellas vamos a colocar la tierra junto a la materia orgánica para nuestro compostaje. Lo más importante es que esta botella tenga orificios. ¿Por qué? Porque los microorganismos que nos van a llevar a descomponer esta materia orgánica son organismos aeróbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que consumen oxígeno para poder hacer su trabajo. Por lo tanto, mientras más orificios, mucho mejor. Y los microorganismos de donde los sacamos vienen en la tierra. La materia orgánica que juntó el Matías la debemos cortar en trozos muy pequeñitos para poder meterla en nuestro compost. Evitar que se vayan cintas de papel o de plástico y empezamos a trozar en pequeños pedacitos. Para trozar también puedes usar la licuadora. Así te quedará mucho mejor. Al momento de cortar nuestra materia orgánica es importante tener en cuenta el pH. El pH mide la acidez de algo. Y si un suelo es muy ácido, crecen hongos que no nos ayudan a degradar. Por lo mismo, hay que tratar en una botella, colocar muy poco resto de limón o de algún producto que sea ácido. En este caso, tomate. Para rellenar nuestra botella, utilizaremos los restos de comida ya trozados en la licuadora. Pero los mezclaremos con algunas ramas y hojas secas. ¿Por qué? Es muy importante mantener el equilibrio entre el nitrógeno y el carbono. Se mezclan y ahora sí estamos listos para ir a generar nuestra botella de compostaje. Con todos los materiales, lo primero que vamos a hacer es enterrar la botella plástica en el macetero. Luego ponemos una capa de materia orgánica, es decir, las verduras picadas, para después agregar sobre ella una capa de tierra. Esto pueden repetirlo las veces que sea necesario hasta llegar a la altura de la tierra que hay dentro del macetero. Cuando hayas llegado a la superficie, agrega agua. Siempre debe estar húmedo, ya que ayuda a la descomposición y compactación de la materia orgánica. ¡Ojo! No tanta agua, porque puede producir putrefacción y crecerán microorganismos que no nos van a ayudar al compostaje. Ya tenemos listo nuestro compost. Mati, Claudia, Lore, ¿cómo les va a ustedes? ¡Súper bien! ¿Y ahora cuánto tenemos que esperar para que esté listo el compost? Un mes aproximadamente. En un mes más les envío fotos y les digo cómo me quedó. ¡Genial! Yo también me sumo, ¿ah? Les envié fotos de cómo va quedando mi compostaje y ustedes que están en casa envíenos fotos de sus avances. Como dato, no todo lo que está en la casa tiene que ir directamente a la basura. Lo pueden reutilizar y así ayudan a nuestro planeta. Recuerden, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo.